Para definirnos a vosotros con quien ya tendré tiempo para repetir lo que os diga con más o con menos orgullo. Me gustaría leer el 6 de la moción. Me gustaría convenceros de que no habéis de escribir la página que quisiste leer. O el cuadro que quisieses admirar. O la música que quisieses escuchar. No. Convenceos de que la página, el cuadro, la música que quisieses leer o admirar o escuchar cuando ya os hayáis ido. Lo escuchareis y lo entenderéis. Formaréis parte de ello porque formáis parte de nuestra educación. No os falleceréis. Nunca.